Tomoso quiere unas gafas de sol. ¡Quieto! ¡Qué guay es ese detective! ¡Por fin va a atrapar al criminal! ¡Qué baño tan agradable! ¿Por qué no vas tú ahora, Maruco? ¡Ay, porras! Es justo el final. Anda, ve tú primero, hermana. No, yo también quiero verlo, Maruco. ¡Alto! No escaparás. No me atraparás tan fácilmente. Eh, ¿os habéis fijado? Tanto el detective como el criminal llevan gafas de sol. ¿Qué será lo que les deslumbra tanto? Estás mejor callado, papá. ¡Demonios! ¡Qué has detenido! ¡No, maldito seas! En la serie, el caso estaba cerrado. Pero para Maruco y su familia, un nuevo caso estaba a punto de empezar. ¡Ah, ha sido muy divertido! Bueno, voy a darme un baño. ¡Ah, hermana! ¡Eso no vale! ¡Ahora también quiero ir yo, jopetas! ¡Me encanta ese detective! Pero no creo que en el mundo real los detectives sean así. ¿De qué estás hablando, abuelo? ¡Claro que hay detectives así! ¡Diantres! Yo he vivido muchos años y nunca he conocido a ningún detective tan duro y apuesto como este. La verdad es que yo tampoco. Vosotros no comprendéis los problemas a los que tienen que enfrentarse los detectives. No deben ser descubiertos, así que normalmente van disfrazados. Ya lo entiendo. Por eso siempre llevan puestas esas gafas de sol. Y quedan muy bien, ¿verdad, abuelo? Entonces, cuando vea que alguien va con gafas de sol, posiblemente sea un detective de incógnito. Ahí le has dado. No, de eso nada. Las gafas de sol son chulísimas. Me quedarían genial. Y tú también deberías tener unas, abuelo. Si yo llevara gafas de sol... ¡Ah! ¡Quedas detenido! ¡Eres el mejor abuelo! Bien, mañana mismo saldré a comprarme mis gafas de sol. Pero, pero, ¿qué dices, abuelo? Debo cumplir con mi deber. No creo que eso sea cumplir con tu deber. Al día siguiente... Por cierto, Maruco, ¿dónde venden gafas de sol para gente tan apuesta? Ah, no estoy segura, pero probablemente en una óptica. Tiene lógica. Entonces podríamos ir a la tienda en la que me compré las gafas para la vista cansada. Probaremos allí. Esta es la primera vez que entro en una óptica. Estoy un poco nerviosa. Disculpe, señor de la óptica. ¿Qué es lo que quiere, caballero? Quería... gafas de sol para gente guapa. Claro, por supuesto. Pero no tenemos muchas. Las únicas que nos quedan están ahí, expuestas. ¿Eso es todo? Parece que por aquí no hay mucha gente que lleve gafas de sol. No se venden mucho. Por eso tenemos tan pocas a la venta. ¿Las quiere para hacer un regalo o no? No, no. ¡Abuelo! ¡Pareces un detective! ¡Sí, de verdad! ¡Quedas detenido! ¡Estás súper genial! ¿Detective? ¿Detenido? Está bien, me las quedo. ¿Qué? Las gafas de sol. ¡Qué negro veo todo! Estoy pelado. Un haiku de Tomoso. ¡Zas! ¡Oh! ¡Son carísimas! No puedo permitírmelas. Abuelo, no nos las podremos permitir a menos que nos hagamos detectives. ¡Qué dura es la vida! Venga, abuelo, anímate, anda. No, puede que sea demasiado joven para comprar gafas. Si tú eres demasiado joven, ¿qué edad hay que tener? ¿La de Tutankamón? ¿Eh? Ya que lo tenemos todo perdido, nos acercamos a esa tienda a mirar juguetes. ¡Claro! Mirar el escaparate de una tienda no nos va a costar nada. ¿Eh? ¡Oh! Mira, Maruco, Titi, tienen muchas gafas de sol. ¡Es verdad! Si valen tan poco, puedo comprarte otro par para ti, Maruco. ¿Unas gafas para mí? Abuelo, llevar gafas de sol es muy divertido, ¿verdad? El mundo parece más brillante. ¡Ah, la una nube naranja! ¡Qué gracioso! ¿A que sí? Nunca había visto algo así. ¡Qué maravilla! ¿Por qué no lo habré probado antes? ¡Tú, mozo, eres tonto! ¿Eh? ¿Y qué me suenan esas risas? ¡Madruco! ¡Hola, muy buenas! ¿Por qué estás sin aliento, mamá? ¡Esa no es la cuestión! Espero que no os hayan visto los vecinos. ¡Son unas gafas muy modernas! Modernas no es la palabra que utilizaría yo. No creo que le hayamos hecho daño a nadie con nuestras gafas. Da igual, será mejor que tú no te las pongas, por favor. Y yo guardaré las tuyas, Maruco. ¿Pero por qué? Pensabas llevarlas al colegio, ¿verdad? Bueno, te prometo que me las pondré solo en casa, mamita. Llevarlas dentro de casa no tiene ningún sentido. Te las voy a guardar yo, no hay más que hablar. ¡Al día siguiente! ¡Hace muy buen día! ¡Me voy a dar un paseo! ¡Es un día estupendo para llevar gafas de sol! ¡Qué divertido! ¡Parecen todos extraterrestres! ¿Serán así los extraterrestres? No sé si será mi imaginación, pero me da la sensación de que todo el mundo me está mirando embobado. ¿Será por lo bien que me quedan estas gafas de sol? ¡Estoy hecho un bombón! ¡Claro, claro! ¡Eso es! ¡Así es como se deben de sentir los famosos! Voy a descansar un poco. ¡Oh, me he dormido! Creo que debería volver ya a casa. ¡Oh, no! ¡Mis preciosas gafas! ¡Oh, esto también es interesante! ¡Hoplas! ¡No sé si se habrá puesto verde el semáforo! Maruco, ¿te ha devuelto ya las gafas, laguafiestas de tu madre? Para nada, Keba. Pero cuando se lo he contado hoy a todos en el colegio... ¡Con ellas puestas se veía todo naranja! ¡Eh, de verdad! Yo también quiero probarme unas iguales. Creo que te quedarán mucho mejor a ti. Me das envidia, Tamae. Te quedan bien todas las gafas. Dicen que las gafas hacen que la gente parezca inteligente. ¡Hablando de gafas! Yo también llevo unas. ¡Miggy, va ahora que me fijo! ¡Tus gafas son realmente bonitas! ¿Lo dices en serio? ¡A ti te gustan mis gafas, pichancito! Ah, sí. Son unas gafas muy bonitas. Por cierto, habéis oído hablar de las lentillas o lentes de contacto. ¿Lentejillas con plactón? Nos suena muy apetecible, la verdad. Ah, no. Lentes de contacto. Son un nuevo tipo de gafas que se ponen directamente en los ojos. ¿Qué? ¡Qué horror! ¿Cómo se van a poner en los ojos? Yo no llevo gafas, así que no conozco muy bien los detalles. Pero dicen que esas lentillas se meten directamente en los ojos. ¡¿Qué?! Estaría muy guapa si las llevará. ¿No crees, Hanaba, de mi corazón? Ah, sí. Bueno, supongo que sí. Claro. ¿Pero qué dices? ¡Se meten dentro de los ojos! Saludos, terrícolas. Somos los alienígenas del contacto. Contacto, 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 contacto. Lentes de contacto, póntelas. ¡Diantres! ¡Qué miedo! ¡Es escalofriante, Maruco! No te preocupes, abuelo. Tú no tienes que ponerte lentes de contacto. Te basta con tus gafas para la vista cansada. A mí me gusta mucho cómo te quedan las gafas, abuelo. Te hacen muy interesante. ¿De verdad? ¡Qué maja eres, Maruco! Pero esas gafas de sol no te quedan nada bien, que lo sepas. Parece salido de un circo. Oh, vaya, no lo sabía. Abuelo, no me digas que has venido a esta casa con eso puesto. Pues claro que sí. Las he llevado puestas todo el tiempo. ¡Me lo temía! Tuvieron suerte de encontrar esas gafas tan bonitas, pero nunca más se las volvieron a poner. ¿Por qué será? ¡No hay dos sin tres! Muy bien, chicos. ¿Habéis hecho todos los deberes de matemáticas? ¡Sí! Maruco, ¿cómo es fácil? ¡Maruco, no lo he hecho bien! ¿Qué pasa, Tamay? Tenemos que entregar los deberes de matemáticas al señor Togawa, Maruco. ¿Qué? ¿Los deberes de matemáticas? ¿Qué pasa, Maruco? ¿Qué te hace tanta gracia? No se te habrá olvidado hacerlos. Hoy soy una persona totalmente diferente. Mis deberes están hechos a la perfección. ¿De verdad? ¿Me dejas de piedra? Verás, ayer por la noche. Voy a apagar la luz. Sí, vale. ¿Qué pasa? ¡Menudo susto me has dado! ¡Oh, madre mía! Se me había olvidado por completo que tenía deberes de matemáticas. ¡Vaya, hermanita! ¿Quién es ahora la tonta y la estúpida? Resulta que a Doña Perfecta también se le olvidan las cosas. Ya no podrás volver a meterte conmigo. ¡Ay, con toda esta luz no hay quien duerma! ¡Cierra el pico, pesada! ¡Oh, vaya! Mañana por la mañana me costará despertarme y será por tu culpa. Bueno, buenas noches. ¿Qué pasa, Maruco? ¡Deja de molestarme de una vez! ¡Resulta que yo también tenía deberes de matemáticas! ¡Ay, se me había olvidado por completo! Mira, para que luego digas de los demás. ¿A qué viene tanto alboroto? Dejad de hablar ya, chicas. Es hora de dormir. ¿Eh? ¿Qué os pasa? ¿Qué hacéis levantadas a estas horas? Se me ha olvidado hacer los deberes de matemáticas. ¡Y a mí también! ¡Vaya! ¿Tú también, Sakiko? Bueno, ¿qué se le va a hacer? Bien, os ayudaré con los problemas que no entendáis. Así terminaremos antes y podremos ir a descansar. ¡Sí! Mi madre me ayudó un montón, así que hoy, para variar, tengo los deberes perfectos y el profesor no me podrá reñir. ¿De verdad? ¡Qué suerte que te acordaras justo antes de irte a la cama! Sí, pero tengo un poco de sueño. ¿Qué pasa? ¡Es la caja de pintura! ¡Se han salido todas! ¡Había hecho muy bien los deberes, pero tenía tanto sueño que lo guardé todo sin pensar! Shakura, por favor, debería ser más ordenada y tener más cuidado con el material de estudio. Sí, yo esperaba que me dijera... Shakura, veo que has trabajado mucho. Lo has hecho muy bien. ¡Atención, chicos! ¡Seguid su ejemplo! ¡Eso es lo que tendría que haber pasado! ¡Oh, qué bonito! ¿Nos sentamos aquí a dibujar? Sí, vale. Oh, Maruco, no estés triste. No es nada propio de ti. Alégrate un poco, anda. Si hubiera sabido lo que iba a pasar, no me habría quedado despierta haciendo los deberes. Habría sido mejor decirle al profesor que no lo había hecho en lugar de entregarle esa hoja sucia y llena de garabatos. Eso no es cierto, Maruco. Yo creo que el señor Togawa se ha dado cuenta de que te esforzaste mucho para hacer los deberes de matemáticas. Ay, no sé. Además, tu madre se preocupó por ti y se quedó despierta para poder ayudarte. ¿No es así? Si tuvieras que decirle que se te habían olvidado, se enfadaría contigo y se sentiría muy mal. Es verdad, Tamae. Tienes razón. Me esforcé mucho y me quedé despierta. Está muy tarde para acabar los deberes. Que tengan una manchita de pintura no estropea mi duro trabajo. ¡Soy genial! ¡Se hay una luz de ejemplar! ¡Tiene mucho más que una manchita! Así se habla, Maruco. Gracias, Tamae. ¡Qué alivio! Ya me siento mucho mejor. Así me gusta, Maruco. Es hora de dibujar y además a ti se te da muy bien. Sí, allá voy. Maruco, eres increíble. Pero qué bien dibujas. De verdad, no te voy a negar que me ha quedado bastante bien, la verdad. ¡Toma ya! Ahora verás, Butaro. ¡Toma en toda la cara! ¡Para, Hamagi! He hecho un dibujo muy bonito y vas a estropear mi obra de arte. ¡Pues agáchate y cállate, pesada! ¡Uy, por favor, Hamagi! ¡Y ahora me estás a mí! ¡Maruco, vamos a refugiarnos allí! ¡Ay, pero, Tamae! ¿Maruco? ¡Ay, menos mal! ¡He salvado mi dibujo! ¡Maruco, tu ropa! ¿Qué? ¡Porras, qué desastre! ¡Es mi chaqueta favorita! No te preocupes, solo son unas manchas. Tu madre te la lavará y quedará como nueva. ¡Hola, Noguchi! Hola, Maruco. ¿Qué tal si te doy una buena noticia? ¡Eh, qué buena noticia! ¿Pero qué pasa? ¡Anda, dime! ¿Es que no has oído nunca eso de que no hay dos sin tres? ¿Qué? ¿Qué quieres decir con que no hay dos sin tres? Tus deberes de matemáticas. Tu chaqueta favorita. Y ahora tienes que manchar otra cosa importante para terminar la cadena de desastres. ¿Eh? ¿Qué significa eso? ¡Eso no es una buena noticia! ¡Es una catástrofe! ¡No puede ser! Noguchi, solo quería avisarte para que tengas cuidado y no provoques otro accidente más. ¿Maruco? Voy a manchar una cosa importante otra vez. ¡Es el destino! ¡No hay marcha atrás! Ma... Maruco... Ya estoy en casa. Hola, cariño. ¿Mamá? Oh, ¿qué ocurre? ¿Por qué lloras, Maruco? ¡Mi chaqueta favorita está! ¡Kamai y Butaro tiraron pintura y me caí! Oh, pobre Maruco. No tienes que llorar, cariño. Te la lavaré y todo ha solucionado. ¿De verdad? Sí, claro, hija mía. Yo me encargo de todo. Quítatela enseguida y métela en el cubo de la ropa sucia. ¡Vale! ¡Ah! ¡Mamá! ¿Es cierto eso que dicen de que no hay dos sin tres? ¿Qué? Ah, sí. Bueno, eso es lo que se dice siempre, ¿sí? ¿Qué? ¡Así que ocurrirá el tercer accidente! Maruco, te traigo la merienda. ¿Eh? ¿Qué es esto? Hermana, ten cuidado. Vas a tirar el zumo. No lo haré. No soy como tú, Maruco. Pues ahora mismo casi se te cae la bandeja. Es que estás ordenando la habitación y eso no lo haces nunca. ¿Qué ha ocurrido para que des este cambio tan grande? Si la habitación está desordenada, podría manchar sin querer mis preciosos cómics. ¿Tus preciosos cómics? No querrás decir tus libros de texto. ¿Eh? ¿Vas a tomar la merienda en la mesa? Normalmente te la comes tirada en el suelo mientras miras un cómic. No seas tonta. Si hago eso, se me podrían caer migas al cómic cuando me ría con la boca abierta. Y entonces lo mancharía todo. Hermana, te recomiendo que hagas tú lo mismo y cuides tus modales como una señorita. ¿Qué? Madre mía, lo que tengo que aguantar. ¿Qué haces, Maruco? Te estás tomando la sopa de miso de un modo muy extraño. Es que si no como con cuidado se me caerá la sopa y me mancharé la ropa. Maruco ha manchado hoy dos cosas importantes, así que está teniendo mucho cuidado para que no le ocurra una tercera vez y se cumpla el proverbio. Eso no son más que tonterías. Si va a ocurrir algo, puede pasar más de tres veces. Podría pasar cuatro o hasta cinco, quién sabe. ¡Ay, no, por favor! Basta ya, cariño. Ese proverbio simplemente sirve para ser precavido. Nos enseña a estar más atentos para no cometer el mismo error más de una vez. Hiroshi no lo entiende, por eso nunca aprende y siempre tropieza con la misma piedra, una y otra vez. Maruco, lo de que no hay dos sin tres puede aplicarse también a las cosas buenas que pasan, así que no estés triste. Las cosas buenas. Así es, hija. Si algo bueno te pasa dos veces, puede que te ocurra una tercera vez. ¡Arriba ese ánimo, Maruco! Ya, pero es que hoy no me ha pasado nada bueno, abuelo. ¡Ay! ¡Yo solo quería animar a Maruco! Lo mejor sería que el tercer accidente no suceda nunca, pero parezca que está siempre a punto de suceder. ¿Qué? Así siempre estarías alerta y seguirías ordenando tu cuarto. Es cierto, y así a lo mejor sería menos descuidada y empezaría a hacer las cosas bien. ¡Ja, ja! Eso significa que lo mejor que nos podría pasar es que el tercer accidente no ocurra nunca y Maruco es pavile. ¡Desde luego! A nadie le importa lo que me pase. Maruco en estos momentos es incapaz de reír. Bueno, haré un haiku para animar a Maruco. Será tan bonito y perfecto que cuando se lo dé y lo lea... ¡Gracias, abuelo! ¡Mi corazón nervoso de alegría! ¡Soy la niña más feliz del mundo! ¡Te quiero! ¡Maruco! ¡Maruco! Veamos. No te preocupes, niña. Eres muy torpe. No te desmadres. Voy a probar con otro. Estate atenta y no habrá más desastres. No destormento. ¿Cuál de los dos elijo? ¡Oh, no! ¡Oh, esto nunca animaría a mi pequeña Maruco! ¡Rechajado! ¡Abuelo! ¿Qué pasa, Maruco? ¡Aaah! ¿Maruco? ¡La tercera vez! ¡El tercer accidente ha ocurrido! ¡Lo siento! ¿Qué? ¡Qué va! ¡Esto no es lo que crees! ¡Vuelve, Maruco! ¡He tenido mucho cuidado! ¡He hecho todo lo posible! ¡Pero por mi culpa el precioso haiku del abuelo está... ¡Pero sé que el abuelo me perdonará! ¡Sé que lo hará! ¡Oh, un momento! ¡Eso significa que ya no tengo que preocuparme por el tercer accidente! ¡Ya no tengo que andar con cuidado! ¡Yuppie! ¡Sí! ¡Me como un pastel mientras leo un cómic! ¡Ah, sí! ¡Ahora mismo voy a por zumo! ¡Ya estoy lista! ¡Yuppie! ¡Ah! Al final, Maruco sufrió el tercer accidente.